Hay dos outs en la pizarra, Rodríguez representa el empate, está de corredor en la inicial, Hassan Pena en el centro del diamante, ante Hernán Pérez, por el señor, aquí está el récord de salvados para Hassan Pena y los navegantes del Magallanes a celebrar, luego de perder cuatro juegos de manera consecutiva y se mantiene la tendencia de ganar todos los juegos ante Tigres aquí y perder los de Valencia, el lanzador con más salvados en la liga venezolana de béisbol profesional superando a Santos Hernández, momento grande, momento histórico, el Magallanes lo celebra y usted lo disfruta por esta pantalla deportiva meridiano y telearagua, hay emoción entre los jugadores de navegantes del Magallanes que remontaron este compromiso y que se han reencontrado con la victoria y por supuesto celebran también el estar oficialmente en y la fiesta de la post temporada cuando ven la repetición de esa conexión de Hernán Pérez, el A64 para forzar a Edwin Rodríguez y terminar con la historia, hay alegría para los magallaneros, récord de Hassan Pena y una victoria ante este rival, el equipo de los Tigres. Así es, una cita con la historia y ustedes fueron testigos de excepción en este gran momento en la historia del béisbol venezolano, ese hombre que viene en pantalla, el cubano Hassan Pena, que llegó aquí con las águilas del Zulia, tuvo una gran temporada, por el de vista del año no fue protegido en la reserva, Magallanes lo toma como su nombre para los índices finales y en apenas dos años, hay inscrito con letras doradas su nombre en el libro de la historia del béisbol venezolano como el nombre con más salvados en una campaña. Y en la organización de los navegantes del Magallanes con 41 salvados y empatando allá en Machique. En el segundo lugar de todos los tiempos y de paso, este salvado para preservar una victoria que le da la clasificación a los navegantes del Magallanes ya de manera formal, de manera ya estricta. Ahí vemos los dos hombres que hasta hoy, hasta las 26 de este encuentro, de esta historia, compartían la marca. En su izquierda, Santos Fernández, el panameño que brilló con aquel Pastora de los Llanos, un hombre que dejó su huella con más de 70 salvados en nuestra liga. Y ven a la de...